Cuando no sabes poner audios Estamos pintando la casa sin derramar una sola gota Pero cuando vemos... ¿Qué es eso? Cuando tu mamá se queda dormida Ma, ma, si quieres duérmete Escucha Tu papá cantando Un VIP, un VIP, tití, tití Me dijo tití que tú tienes una niña, que tienes una novia Que te llama tití, tití Cuando tu papá está grabando Para mis changos Para ese güey La mamá influencer La policía me paró Papeles Tijeras Le gané Cuando pides permiso Hola mi amor Oye, me habló Carlos que hoy en la tarde tiene una carne asada, chéves Y pues quería ver si puedo ir para... Pasándola bien Y... Ah, lo más seguro es que no voy a ir O sea, yo la verdad... Sí, pues para qué voy No, no, ¿saben qué? No, no voy a ir Mejor me voy a ir a ver la rosa de Guadalupe Cuando sacas los pasos de niño Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Tu papá bailando Cuando eres viral Mi nieto el otro día me dijo Mira, ahí está el vecino Y le digo ¿Cómo? ¿En un TikTok? ¿Aparece usted? ¿Este viral? Me estáis volviando Hasta el alma se me pega Me estáis... Cuando te acaban de pagar La abuelita atuneada Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando no le atinas Tu papá en el trabajo Mi familia y yo preocupados Porque no veremos en seis meses A mi apa por su trabajo Aquí estoy hijos míos Trabajando Estoy pasando aquí en el sol Estoy sufriendo Mírame Me dio nada más esta madre Para agradecerme Aquí estoy hijos Como siempre Al pie del cañón Trabajé y trabajé por ustedes Cuando ya andas Bien pedillo No hay calor Ni en la casa No hay calor Cuando andas ambientado Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando te inventas Una rola Una muchacha del modelorama Me vendió una caguama Una muchacha del modelorama Me vendió una caguama Una caguama me vendió Una muchacha del modelorama Cuando grabas a tu mamá Voy a grabar por si mi mamá se cae Pues mi caillo Cuando la vecina Una hecha pasión ¿Pero quién se quejaba? ¿Pero quién se quejaba? Como de dolor Yo creo que era la ¿Quién se quejaba? La vecina Yo creo porque se veía muy cerca Muy, muy cerca Y yo creo que estabas Como con un dolor muy fuerte Sí, yo también los escuché Como por ahí de las 4 de la mañana ¿No? 4 o 5 Sí, más o menos Esa hora Y yo estaba Hasta que ya despertara A tu papá Y dice Vamos a ver qué tiene No, madre No, espérate Si les hubiera antojado A tu nieta Cuando tu abuelito anda agüitado Ay, me duele morir por los culos que dejo Cuando te meten un susto Cuando le haces una broma a tu papá Si le puse 450 500 de gas Y aire premium en las llantas Fueron 4 8 Ajá Tu madre Que aire premium Tu madre Consejos chidos Me compré este pan Y lo iba a partir en 8 piezas Pero 8 piezas no creo que me las acabe Entonces solamente lo voy a partir en 2 12 Cuando saludas a tus compas Aunque digan que soy Un mandolero Cuando no te quieres bañar A bañarse A bañarse A bañarse A bañarse, vamos A bañarlo A bañarlo Sí, vamos Mucho frío Me senten aquí Vamos a bañarnos, vamos No, yo me voy a bañar Cuando grabas con tu abuelita Si no me quieres Ni modo De amor No voy a morir Cuando no te dejan tomar ¿Ya vas a empezar a tomar otra vez? No, de hecho no jefa Mire Ah La voy a tirar Mire, ¿cómo ves? Ah, no, qué bueno hijo Me ennobollez Eso de ti Que ya dejes el servicio Porque no te va a llamar A nada bueno Nada No, no, yo dije Me lo propuso Voy a tirar Voy a tirar todas las debes Es más, la estoy tirando Para que no Para que ya no haya más Más tentaciones Ah, no hijo Me enorgulleces Me da gusto hijo Así a re Ya te termina de tirar Cuando te graban Un tiktok Cuando sales con tus tías Me llevé a mis tías de antro Que queje Música El papá detallista Cuéntanos por qué estás llorando Ya di por qué Porque mi papá no estuvo Para decirme feliz cumpleaños Ni un mensaje No Ey, qué rollo Razona ¿Cómo andamos? Esperemos les haya gustado muchísimo Este video Esperen los videos de septiembre Porque van a estar Con Tokio Raza No olviden seguirnos En nuestro Instagram Que está apareciendo Aquí abajito Raza Y como ya saben Los amamos Los amamos Gracias por ver los videos Pórtense bien Y bye Los aden Los aden Los aden Los aden Los aden Los aden Los aden